¿Tolerancia? No, but it's perfect. No somos perfectos. Alguien te tolera a ti y tú tienes que tolerar a alguien también. Es paciencia, es madurez. Es madurez. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Tenemos que ser tolerantes. Es madurez. Acuérdate de cuando tú tenías esa edad. ¿Verdad? Hay que ser pacientes. ¿Qué es? Qué bonito. Maduros. Madurez. Comunicación. ¿Verdad? Que también la comunicación se requiere para aprender a madurar. Que esa comunicación madure en nuestras familias. ¿Sabes que lo que faltó muchas veces en nuestras familias en el pasado que no conocieron al Señor fue comunicación. Una buena comunicación. ¿Cómo te sientes? Decirle a nuestros hijos, ¿cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? Háblame. Cuéntame. ¿Verdad? Todo eso. Desarrollar la comunicación. Yo estaba hablando con mi primo. Con esto se conoció a mi primo. Este. Y estábamos hablando, dice él, cómo nos faltó la comunicación antes en las familias. Pero nosotros como hijos de Dios, como gente madura, aprendamos a desarrollar esa comunicación. No nos obstinemos en un solo pensamiento. Aquí nomás mi chicharrón estruena, dice uno. No, 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 abre tu mente, abre tu entendimiento, escucha, escucha, y después de que escuches, aconseja, ¿verdad? Ola, da ejemplo, y ora por tus hijos. Amén. Porque hay una edad que ya no puedes hacer más. Ya no te puedes quitar el cinto, ya no puedes sacar la vara. Tienes que aconsejar, orar, y dar buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Madurez. Vamos a la madurez. El siguiente tal que tenemos ahí dice, madurez se decide. Y se desarrolla. Y se desarrolla. ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. Madurez, dile a tu amigo, se decide. Amén. Y se desarrolla. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros, descubrimos que estamos creciendo, que estamos creciendo y tenemos que hacer cambios, porque los cambios son necesarios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, y tengo que madurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo, tengo que madurar? Tengo que madurar. Hay un alto, hace uno un alto. Oye, alto. No, no voy bien como yo debo de ir. Tengo que madurar. Tengo que crecer, tengo que aprender, tengo que desarrollar, tengo que conocer, tengo que investigar, tengo que estudiar, tengo que desarrollar. Hay un momento en el que llega uno a la vida que dice, cambio, hay un cambio en mi vida. ¿Verdad? No decir, ay, ya Cristo me salvó, así como soy que me lleve. No, vas todo atravesado, creyendo que abarcas más. No, vamos a madurar para que funcione mejor nuestras relaciones con nuestra familia, para que funcione mejor nuestras relaciones con los demás. Amén. Vamos a madurar, vamos a crecer. Lea algo conmigo, Hebreos 5.11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto vos habéis hecho tantos, para mí. Mira lo que le dice el apóstol a los Hebreos. Ya te lo dije una vez, le dice, te lo dije otra vez, y te lo dije otra vez. Y parece que no quieres escuchar. Te has hecho tanto para escuchar. Pero ahora sabemos que esa es palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. O sea, hay un momento, hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que entender. Luego dice el verso 12, dice, Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeritos rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a la iglesia de los Hebreos? ¿Eh? Deberían de ser maestros, dice, después de tanto tiempo. Hay un tiempo en el que Dios espera y tiene gracia para nosotros y tiene misericordia, ¿verdad? Nosotros acá llevamos, jugando como niños, jugando. Ay, gloria a Dios, amén, amén. Y llevándola bien fan. Porque los jóvenes, los niños lo que quieren es tener fan, diversión, ¿verdad? Diversión. Ay, yo me vengo a gozar y a gozar. Y vienen las pruebas. Y ahí no es fan. Ahí tenemos que ser maduros. Ahí tenemos que estar firmes. Ahí tenemos que ser centrados. Ahí tenemos que ser ecuánimes. Ahí tenemos que tener todas las cosas que un hombre maduro, una mujer madura tiene que tener. Bien, qué bonito es trabajar con gente madura. Donde quiera, en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Qué bonito es trabajar con gente madura. Compartir, qué bonito, qué bonito. Se entiende uno también. Pero la iglesia de los Hebreos dice que no tenía esto, sino que tenía que enseñarle otra vez. Mira, Cristo te ama. Dio su vida por ti. Ya no eres el mismo. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Esas paladitas feas no deben de salir de tu boca. Esas actitudes son malas. Los primeros rudimentos, quiere decir, las primeras enseñanzas. Otra vez. Vamos. Vente, hermanito, vente. ¿Qué te llevo de la manita? Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Llega un momento que tenemos que decidir. Yo, este día, voy a crecer. Amén. Amén. ¿Cuánto le decimos a nuestros hijos? ¿Ya crece? ¿Ya madura? Oye, ya madura, ¿verdad? Luego dice en el verso 3, ¿eh? Dice, te quería dar, no te pude dar. Dice, habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de lechita y no de alimento sólido. ¿A vos le gusta la rajita? Amén. La rajita espiritual. Amén. Esto es para maduros. Esto que estamos hablando aquí es para maduros. Oye, allá les dio el hambre, ¿verdad? Con eso de la salmón tigra de esta noche. Luego dice, pero el alimento sólido, el verso 14, ¿eh? Luego le digo, a ver, no, en el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Aquellas personas que le tienes que dar, otra vez, bocaditos, anímate hermano, anímate, anímate. Son niños, tengo que darte lechita. Pero dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A estos tú les vas a hablar la palabra sólida. A estos tú les vas a hablar la palabra de Dios así como está escrita. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y se van a gozar y se van a deleitar porque son gente madura que sabe recibir la palabra de verdad. Amén. Aleluya. Qué bonito eso, ¿verdad?